La voz que integra al Perú. El día de hoy nos encontramos en una institución educativa más conocida como la Chapaquita, la 64005, donde vemos a la población asistiendo. A estas horas de la mañana están asistiendo los que han sido seleccionados para miembros de mesa. Vamos a acercarnos para ver cómo va el desarrollo de nuestras informaciones. Podemos observar, todo está de una manera bastante tranquila, bastante calmada. Vemos a la población asistiendo. Ya nos acaban de indicar que no se puede ingresar. Todas las filmaciones a la prensa es a través de las cámaras. Vemos a la población, algunos están esperando, algunos están esperando. En la institución educativa Francisco Bolognesi, la institución 64005, inicial 785. Ya pudimos acceder. Vemos a los señores de la OMPE que están ahí parados haciendo su trabajo respectivo. Muy bien, vemos que allí están ya cuadrados. Vemos todo el cartel que indica y da la bienvenida al local de votación. Esta es una institución más conocida como la Chapajita. Para la voz que integra el Perú, yo soy José González, tu humilde servidor. Vamos a seguir informando en transcurso del desarrollo de las elecciones acá en Ucayali, Pucalpa. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022.